¡Suscríbete al canal! Puedes utilizar vidrio o madera también Ménsulas, que son estos pequeños ángulos También puedes pedir soportes para repisas en la tapalería Fomi Pistola de silicón caliente Barras de silicón Tijeras Pintas de corte Alambre Ya sea que utilices alambre para manualidades o este tipo de alambre El punto es que sea alambre maleable Una cuchara Pintura en aerosol Color dorada, plateado o del color que decidas pintar tus repisas Vamos a empezar Por cortar nuestro Fomi Vas a hacer varios dobleces Para que puedas obtener pequeñas secciones No tienen que ser exactos No tienen que ser perfectos Estas pequeñas secciones Las vamos a cortar en formas de pequeñas hojas Así que realmente no tienes que Seguir una forma en específico Con un molde ni nada por el estilo Y no tienen una medida en específico Tú vas a delimitarlo o a desclinarlo Según el tamaño que quieras que tengan También esto va a depender de qué tan grande que es que se la repisa Y qué tan grandes son las mensulas que compraste Yo quería que parecieran pequeñas enredaderas doradas Pero también creo que sería encantador Si en vez de hojas pones flores O mariposas Estrellas Corazones Lunas O cualquier otra figurita Como siempre tu ingenio Y creatividad Pueden ayudarte a crear Nuevos límites en cada cosita que ves aquí Si como yo elegiste hacer hojas O alguna figura que tenga Un patrón por dentro O una hendidura Ya que termines de cortar todas las figuritas Vamos a dar estas pequeñas hendiduras O formas Con la parte suave de la cuchara En mi caso utilicé el mango Pero también se puede ocupar Cualquier cuchillo para mantequilla Una pluma sin tinta Un marca dobleces Un pasador Cualquier cosa que tenga una puntita curva No tiene que ser precisamente una cuchara Ya que tengamos todas nuestras hojitas O figuritas terminadas Las vamos a dejar de lado por un momento Para decorar la ménsula Recuerda que la parte más larga Es la que va fija en la pared Y la parte pequeña Es la que sostiene la superficie de la repisa Decorarlo es muy fácil Únicamente vamos a enredar con el alambre La parte central de la ménsula Que no interfiere ni con el soporte Ni con la parte fija de la pared No hay ninguna forma específica para atorarlas Después de todo queremos crear enredaderas Y la naturaleza usualmente no tiene perfección y simetría Al menos no en las plantas En mi caso Deje ligeramente flojas las ataduras de los alambres Para que si entre el aire Las hojitas se muevan como si fuera una planta de verdad Si tú quieres evitar esto Únicamente deja bien fijos los alambres Apoyándote con las pinzas Una vez que los alambres enredados en las ménsulas Tengan un efecto estético que nos guste Vamos a pegar las hojitas con silicón caliente En este caso decidí no utilizar la pistola grande Ya que el foamy también es una especie de plástico Y en las primeras pruebas como estaba tan caliente Se separaban o se rompían Y pues no estaba padre Así que les recomiendo utilizar la pistola de silicón pequeña En caso de que tengan opción a elegir Ya que todas las hojitas estén fijas Vamos a pintar nuestras ménsulas Con aerosol dorado, plateado, bronce, negro, blanco Del color que tú prefieras O el que le quede mejor a tu decoración Recuerda que siempre que pintes con aerosol Debes hacerlo en un lugar ventilado Para evitar que tengas daños en la salud También es muy recomendable utilizar un tapabocas y guantes Los guantes me los brinqué Pero soy un mañoso Tú trata de no parecer un vagabundo Cuando termines tus proyectos artísticos Para finalizar Vamos a poner la ménsula en su lugar Para poder poner nuestras repisas Puedes utilizar tu taladro para hacer los agujeros Usa taquetes y tornillos para que quede super fijo Si es algo más ligero Puedes únicamente poner clavitos Puedes utilizar ese pegamento que se llama nomás clavos Dependerá de ti como fijes tu ménsula a la pared Si eres una persona pequeñita Pues puedes pedir ayuda a tus papás Recuerda siempre salvaguardar tu integridad Y recuerda que todo este tipo de proyectos Son para hacer nuestro hogar más bonito Y tener cosas bonitas en nuestra casa No para hacernos daños Ni ponernos en peligro Y bueno encantadores amigos de cuentos de hadas Este fue el video de la semana Espero que les haya gustado Espero que lo puedan aplicar Ya que le da un toque muy diferente A cualquier lugar donde se ponga Y les leo la frase que encontré esta semana Que no ves el sol detrás de las nubes No quiere decir que nos siga brillando Espero que esta semana sea maravillosa Que tengan un éxito total y rotundo en todo lo que hagan Les mando un abrazo gigantesco Y nos vemos pronto Bye Muy tristemente perdí el clip En el que estaba pegando todas las hojitas En la decoración de los alambres Pero no creo que sea muy difícil el proceso Así que no tuve que volver a grabarlo Del mismo modo Ya había fijado una repisa con tornillos Y toda la onda en la pared Que es la que se ve en las fotos Donde está la pony bebé más grande Pero ya que terminé de pintar los demás Era muy noche Como para empezar a hacer hoyos con el taladro Y por eso solamente puse unos clavitos superficialmente Que es el pequeño video de como monté la repisa Es por eso que me fijo que no se vaya a caer Porque como no lo pude fijar bien No quería que se viniera abajo Pero para fines prácticos e ilustrativos Funcionó muy bien Ustedes si fijen bien su repisa Para evitar algún accidente Y pasar algún coraje